¿Por qué Cristian U. escrachó a Camila Latancio? La hermanita viene recibiendo varias denuncias por emprendedores, donde el trato pactado nunca se concreta. Ahora Cristian U. reveló que le pidió a Flor y Cami que suban una foto del nuevo tema del ex hermanito y si bien le dijeron que lo harían varias veces les recordó, pero no lo hicieron. Cristian esta vez se suma a la queja de las emprendedoras y dijo Hay que enseñarles, me parece que no saben manejarse. Me caen bien, pero responsabilidad sobre todas las cosas y humildad. ¿Qué opinás con todo esto?